Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes dester, soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser, que ya te domina sin caer, soy lo prohibido Soy esa noche de placer, la que se entrega sin papel, soy tu castillo No hay tu pared sin mi vida, que no me la hace perder Sueñas, sueños, soy el pecado que te dio, no hay la ilusión en el amor Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó, arreglaré a continuar En tu camino Soy ese amor que se da, sin que se pueda no gritar Soy ese nombre que jamás, fuera de aquí, me anunciarás Soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio, no hay ilusión en el amor Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se fue la humildad Soy ese nombre que jamás Fuera de ti te lucharás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido